Bueno, muy bien, momento de ir a exteriores, lo habíamos anticipado, Dani. Vamos a conocer precios para viajar. Fin de semana largo. Día del Padre, se viene otro fin de XXL, así que bueno. ¿A dónde quiere ir, por ejemplo? ¿Y yo? Miami. Usted ya se va, pero ¿dónde iría? Si no, a ver, Salta, Córdoba. Y Jujuy. Cataratas. Tafí del Valle. Cataratas, Mendoza. Bueno, vamos a... Sí, sí, turismo local, el Moyar. Bueno. Me fascina. Sí, que siempre ahí... Siempre voy. La esperan con los brazos abiertos. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches para todos ustedes. Ahí los escuchaba atento con todos los destinos que tenemos. Y bueno, y este fin de semana largo que vamos a tener, que está muy pronto engancharse con lo que van a ser las vacaciones de invierno. Nosotros recordemos que hace un tiempo vinimos a la terminal y ya estábamos encontrando muchas promociones con respecto a los pasajes, las formas de pago, porque muchos obviamente se anticiparon a las vacaciones de invierno, pero bueno, también aprovechan estos feriados para elegir algún destino además. Lo que se ha detectado, al menos aquí, que por lo menos se habla, es que hay una baja de un 30% en los pasajes. Pero bueno, nosotros nos vamos a acercar porque hay muchas boleterías que también están cerradas, pero nosotros vamos a hablar con algunos de ellos para poder consultarles acerca de algunos de los precios. A ver, justo, justo, chicos, se ocuparon acá, pero vamos a hablar aquí para poder consultarles acerca de algunos de los destinos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, no quieren hablar, pero vamos a hacer un repaso de algunos de los precios. Porque se hablan de, por ejemplo, pasajes a Buenos Aires, chicos, están alrededor de 45.000. Un poco más barato de lo que nosotros habíamos hablado la última vez que estaban rondando, o al menos alrededor de los 49.000. Jujuy, 16.000. A ver, vamos a hablar ahora sí con él, que es tan amable. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poco, porque dos fines de semana largos, ¿cuáles son las expectativas? Sí, las expectativas siempre son las mejores, digamos, para fines de semana largos. Porque decíamos que hablaban mucho del invierno, de julio, de las vacaciones, pero estos dos fines de semana a la actividad de ustedes se ayuda bastante. Sí, 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 la verdad es que se ayuda mucho. ¿Cuáles son los destinos que están eligiendo? Y Córdoba, el norte, Salta, Jujuy, Sur, Buenos Aires también. Bien, hablaban de que hay un descuento. Sabíamos que había la posibilidad o las formas de pago más flexibles. ¿Qué nos podés contar acerca de esto? Sí, la mayoría de los servicios tienen descuentos y hay algunas tarjetas que tienen cuotas sin interés también. ¿Se habló de un 30%? En algunos servicios, sí. ¿Sí? ¿Cuáles son más o menos? Córdoba, Buenos Aires, Salta, Jujuy. La gente está eligiendo, a ver, viene sobre la marcha, saca pasajes ahora con este fin de semana, ¿cuál ha sido la conducta en estos días? Sí, regularmente los fines de semana, que en las fechas especiales, estas sí sacan muchos boletos, pero más lo que los tramos cortos, Santiago, Termas. O sea, aquí no más cerca. Sí. Relativamente cerca. ¿Se ha activado un poco la actividad? Más o menos. Hay una baja importante, pero sí se mueve todavía. Bien. Bueno, entonces, el norte es el lugar que siguen eligiendo. Sí, el norte es el lugar que siguen eligiendo y, bueno, el sur, lo que es Termas, Santiago, hay mucho también. Por ejemplo, te pregunto, ¿alguno de los precios, por ejemplo, por el norte, dado que elige la gente, Salta, Jujuy, cuáles son los precios que oscilan? Sí, y entre 19, 20 mil pesos, 23, depende de la calidad de servicio también. También, lo que elige la gente. Sí. Bien, ¿y la forma de pago que está eligiendo la gente? Y mayormente tarjeta. Tarjeta. Sí. Financia. Financia. Bien, muchas gracias. No, por favor. Lo que les decía yo a ustedes, chicos, con respecto a cómo la gente elige la forma de pagar, por ejemplo, tarjeta de crédito, por ejemplo, los destinos más elegidos, por ejemplo, son el norte. Ustedes pueden observar un poco el movimiento aquí en la terminal, bastante tranquilo, debo decirlo a esta hora, aquí en la terminal, por el momento, muchos, muchos colectivos que ya han partido, pero como lo decíamos, vamos a recorrer un poquito aquí con Pablo para conocer un poco, a ver, vamos a preguntarle a ella si es tan amable, ¿a dónde te estás yendo? Contame. A mi casa. A tu casa. Escúchame, movimiento en la terminal, ¿te vas de vacaciones? ¿Elegís algún lugar? No, soy estudiante, me estoy volviendo a mi casa en estos momentos por el Día del Padre. En general, Güemes. Bueno, Güemes es un lugar a donde mucha gente suele ir, y más en periodo de invierno. Sí. Sí. Sí, es muy lindo. Vuelo porque no hay clase, así que me tengo que ir ya y se me va el cole. Escúchame, aprovechas el fin de semana largo y te quedás un poco más. No, el martes me estaría volviendo. Bien, bueno, tiene que estudiar. Sí. Bien, gracias. Ustedes, bueno, pueden escuchar a algunas de las personas que están aquí en la terminal, pero yo quiero hacer una recorrida para que ustedes vean, porque a esta hora bastante tranquila la terminal, hemos recorrido de punta a punta y les podemos contar, a ver, me voy a acercar, espero que podamos hablar con ellas que están muy tímidas, pero yo las estoy viendo. Yo las vi, chicas, ya las encontré. Ya las vi desde allá. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estoy viendo la cantidad de valijas. ¿A dónde se van? No. ¿Llegan? Vamos a volver a Buenos Aires. ¿Estuvieron aquí en Tucumán? Sí, estuvimos una semana con él. Bueno, se jopó. Estuvimos una semana en Tafí del Valle. ¿Les gustó mucho? Hermoso. La primera vez que venimos estuvo muy linda. Bien. ¿Y qué iban a hacer este fin de semana largo? Porque también está eso, ¿no? Y la verdad que no sabemos todavía. Ya vamos a estar en Buenos Aires, así que vamos a ver que descansar capaz. Excelente vuelta. Muchas gracias. Bien. ¿Ustedes han escuchado? También aquellos que vinieron a Tucumán, pasar las vacaciones. Así que, bueno, tengan en cuenta que lo que hablábamos hace un ratito con respecto, bueno, a cómo la gente sí se ha hablado de que hubo una baja en los pasajes, bastante significativo. Ustedes han podido escuchar. La gente que eligió la forma de pago las tarjetas de crédito. Todo lo que era previsto a las vacaciones de invierno. Muchos han optado también por elegir algún destino del norte en estos fines de semana largo. Y la posibilidad accesible de los pasajes. Si bien, debo decirles que al menos la actividad sí se ha visto un poco resentida en la cantidad de, al menos el volumen de gente que uno está acostumbrado a ver habitualmente. Han salido algunos colectivos, muy pocos. Pero bueno, también tiene que ver con esta decisión que ha tomado de bajar un poco los precios para que la gente, la flexibilidad de poder acceder a los pasajes que hasta aquí, la verdad que los precios son bastante buenos y hay que aprovecharlos. Así que bueno, este es el panorama. Aquí Pablito mostrando un poco todo lo que es a esta hora la tranquilidad aquí en la terminal de Omnibus. Volvemos a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Gaby elija la empresa y el traslado que acá Tritri se hace cargo de los gastos de las vacaciones, de los días de descanso. Ya con el medio aguinaldo ya, uff, le alcanza. Yo no sé si va a descansar ellos, Tritri, pero... No, bueno. Tiene todo listo ya. Por lo menos... Pero yo le digo que él va a pagar ida. Él va a pagar ida. No sé si me va a pagar la vuelta. Ese es el tema. Seguro que paga la ida. Un beso, Gaby. Gracias.